con Diego Molina, él es miembro de Conduciendo a Conciencia y esta ONG que se dedica a la educación vial, a tomar conciencia, el 8 de octubre hace el Día del Estudiante Solidario. Por eso y porque queremos que vuelva acá a la radio en algún momento de la vida, estamos en línea con él, nos atendió muy gentilmente Diego. Bienvenido Diego, ¿cómo estás? Carlos Casese y Diego Filinich. Hola Diego, ¿cómo andan? Ante todo, buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo les va a usted? Bien, bien, no puedo volver a la radio, no es que no quiero, vos aquí, en un lugar que me gusta es en un estudio de radio, pero coincide con mi horario laboral de docente, entonces no llego, no puedo dar clases y estar en la radio al mismo tiempo, no es conveniente. No, no. Ni para la radio ni para los alumnos, digo. No, tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, pero acá se lo extraña, se lo extraña su manera de pensar, su compromiso y su dedicación. Hoy en el pase del programa Futuro Sustentable con Pablo Gago, él me decía, qué tipo comprometido, ¿no? Diego Molina. Y para el que no te conoce, quería empezar la entrevista teniendo un oyente nuevo que le tenés que transmitir qué es Conduciendo a Conciencia. Diego, lo tenés ahí adelante, ¿qué tenés? Vamos a tratar de hacerlo en un minuto. Conduciendo a Conciencia es una ONG de padres y familiares víctimas de un siniestro vial, el cual ocurre el 8 de octubre del año 2006, cuando un grupo de chicos y chicas del Colegio Ecos volvían de un viaje solidario en la provincia de Chaco, en la ciudad de Kikilipi, y son embestidos en la ruta 11, la ruta de la provincia 11, por un camión que venía con su chofer completamente al colisado haciendo zigzag en la ruta. Esta situación del chofer del camión más la mala maniobra del chofer del micro hacen que la colisión sea frontal y a partir de eso mueren 10 chicos, 9 chicos y su docente, en este caso la docente. En ese momento Mariana era mi esposa. A partir de ahí trabajamos con los familiares para tratar de que esto no vuelva a ocurrir y decidimos hacerlo con varias patas. Una pata política, trabajando en la Agencia Nacional de Seguridad Vial, una pata solidaria, que es lo que estaban haciendo los chicos en Kikilipi, y una pata que tiene que ver con lo judicial, en lo que trabajamos bastante fuerte para generar la ley del corcero en todo el país. No solo a nivel de rutas nacionales, sino en cada una de las provincias y ciudades que las integran. Y la pata solidaria siempre la hacemos a través de unos amigos que son unos locos hermosos, que se llaman músicos, de la talla de Neon Gieco, Luis Alberto Pineta, los técnicos decadentes, los ripitos, los repos divididos, y así puedo estar contando. Los antrabastos, el hito vital, el hito vital, el hito de la ciudad. Son miles los que están acompañándonos todos los años en cada 8 de octubre. Sí, sí, sí. Y empezaste con la parte solidaria, pero me gustaría que nos describas desde el punto de vista judicial, desde el punto de vista de la seguridad vial y desde el punto de vista solidario. Primero porque no me podés dar las fechas, los horarios, ni nada del 8 de octubre. Entonces, sacarte información por otro lado y que nos sirva a todos esta entrevista. Algo dijiste, ¿no? Desde el punto de vista judicial se logró la ley que se impulse y que se apruebe en muchas provincias, la ley de alcohol cero, Diego, que es importantísimo. Sí, es muy importante porque, a ver, está más que probado, y hasta científicamente, no es una cuestión empírica, sino con estudios, que el alcohol cero reduce la cantidad de muertes que hay por siniestros viales. Entonces, que grandes ciudades de nuestro país tengan esta disposición ayuda mucho a evitar un montón de muertes innecesarias, siendo sobre todo que el 50% de las muertes en siniestros viales tienen que ver con personas menores a los 30 años. Entonces, realmente es preocupante. Si bien se trabajó muy fuerte para que la ley nacional, o sea, en lutas nacionales, aparezca la ley de alcohol cero, todavía quedan muchas ciudades que puedan adoptarla y hacerlas propias. De hecho, la Ciudad de Buenos Aires no lo tiene, y es algo por lo cual seguimos trabajando más que duro. Le podríamos preguntar a los candidatos, ¿no? A los tres. Ciudad de Buenos Aires no tiene. No lo tiene. A Jorge, a Macri, a Marra y a Santoro le podemos preguntar. No, pero no lo deben tener ni en la agenda, lamentablemente. ¿Qué es lo más preocupante? Que no esté en agenda. Ese es el punto. Que no esté en agenda. Me encantaría poder charlar con ellos dos minutos y hacer esta pregunta. Bueno, ¿cuál es tu proyecto para esta ley? Y seguramente no está en agenda. Solamente aparece en agenda cuando es noticia, y cuando es noticia no está bueno, porque significa que hubo un siniestro y en ese siniestro hubo una muerte. Entonces, no estaba bueno. La verdad que uno lo piensa desde ese lugar y la verdad que no tiene mucho sentido pensarlo de esta manera. Que son cuando te vemos en la prensa nacional y en los grandes medios de sabor, ¿no? Cuando hay un gran accidente, recurren a Diego. Sí, cuando tengo mucha la conciencia. Sí. La verdad yo soy la cara de un grupo muy, muy grande de gente, de voluntarios que trabajamos. Pero la verdad da mucha pena que esto sea así. Sí. Pero pasan otras cosas también. A ver. Qué sé yo. Acabamos de recibir fotos, por ejemplo, hoy que el fin de semana se celebró el Día del Estudiente Solidario en Ushuaia, por ejemplo. Qué lindo. Y una escuela hizo el Día del Estudiente Solidario, con un recital, con conjuntas de donaciones y demás. Y la verdad que tenemos la suerte, Grupo de Paz, que vamos a estar en fines de octubre en esa ciudad. Vamos a ir a visitarlos, vamos a ir a conocerlos y hacer una pequeña devolución de esto. Pero también cerrando proyectos con ellos de una manera distinta. Y así te vas encontrando con otras cosas, qué sé yo. El evento Mañana es Lejor, que fue el 8 de agosto, para celebrar la vida de Luis Alberto Espineta, cumplió 10 años. Y como hermosa propuesta, hicimos una intervención el 30 de agosto en la estación de retiro del tren, con músicos juveniles, orquestas juveniles, haciendo temas de Luis y demás. De hecho, tocó el nieto de Luis un par de temas ahí. Entonces, hay un montón de movidas solidarias y de conciencia vialta a las que estamos trabajando muy fuerte, muy fuerte. Bien, 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 bien. Y de lo solidario hablaste de los músicos, ¿no? ¿Cómo es ese eslabón? ¿Cómo logran aglutinar? Sé que empezó con Luis Alberto Espineta y una relación ahí. Sí, con Luis, con Luis, porque la hija menor de Luis era de ese colegio. De hecho, ella iba a viajar, de él iba a viajar y no lo hizo finalmente. Y a través de Luis se acercaron muchos músicos que también tenían hijos ahí. De hecho, los deca, Nito y Mariela, tenían a su hijo ahí, a María Nito. También estaba Javier Malosetti dando vueltas y seguía se sumó León porque el hijo de Oski, amante de su productor de sonido, era alumno del colegio también. Y así se fueron enganchando, sumando, entendiendo lo que queríamos hacer y dándole lo más lindo que tienen, que son el arte, ¿no? El arte en sí mismo. De hecho, hay tres canciones compuestas específicamente para Conducción de Conciencia o para recordar a los chicos de la Mariana. Una es 8 de octubre, letra de Gecko y música de Espineta. Otra es Retoño, de Luis Alberto Espineta. Y otra, todos, divididos. Y cuando vos te encontrás con esas cosas, decís, bueno, si el mensaje viene por acá, si estos muchachos son los que lo van a transmitir, vamos para adelante, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Y cómo se llega al 8 de octubre a este show que se hizo virtual en el 2020? O sea, que nunca dejó de existir, que siempre está creciendo y que el 3 de octubre tiene su lanzamiento oficial para este año, ¿no, Diego? Sí, no puedo decir mucho porque se llegan a enterar y me van a matar. Va a ser un 8 de octubre distinto, también entendiendo el marco en el que estamos viviendo como país y lo que eso implica. Entonces, va a tener una fecha muy cercana al 8 de octubre, va a ser en un lugar gratuito. Las donaciones las vamos a llevar adelante de otro formato y van a haber artistas de gran calidad con un trabajo artístico sobre el escenario que yo creo que va a dar que hablar mucho. Qué grande, qué grande. Bueno, Diego... Pero bueno, tal vez si me llamás el 2 te puedo decir algo. Ya está, obvio. Sí, 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 un ratito acá. Bien, me... ¿Qué dice? Oye, off the record, off the record no puedo decir... Claro, off the record, off the record te puedo llegar a decir algo que yo nunca sabía. Ok, qué grande. Igual bastante ya, gratuito. Va a haber oportunidad de colaborar como lo hicieron también la vez pasada, vía Mercado El Pago, con 3 Wow, con 3... Lo vamos a hacer y la verdad que tal vez, por eso te digo, cuando tengamos un poquito más de información que podamos dar, volver a charlar porque la verdad que la necesidad de las donaciones son más que importantes y las vamos a trabajar de una manera distinta que tal vez el lunes que viene, tranquilo, podés darnos una mano a vos como siempre y la podemos anunciar desde acá. Una palabrita o un recuerdo o una palabra viva para los servidores, para los colaboradores. ¿No? Que siempre están y descubro amigos que no sabía que estaban ahí y colaboran, que dan su tiempo gratuitos en un servicio único, ¿no? No hay otra palabra que gracias y en mayúscula. La verdad que encontrarse... Imagínate que yo me encontré con alumnos, exalumnos míos trabajando como colaboradores, como voluntarios de Conducción de la Conciencia y lo siguen haciendo. Y lo siguen diciendo, yo estoy en este momento en el profesor de Educación Física y pasa por delante mío una exalumna de toda la primaria que está estudiando Educación Física, que es una de las personas que trabajan en comunicación a full. Entonces, la veo a la flaca caminando y más que decirle gracias, no, 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 no tengo porque son un motor muy, muy importante de lo que hacemos y sobre todo de lo que llega y cómo llega. Porque acordate que las donaciones están pensadas para cada una de las escuelas, de las 12 escuelas que participan de este proyecto. Hay un trabajo de ir, fijarse qué necesita la escuela y particularizar, ser personalizado. Quiénes son, qué necesitan. Quiénes son, qué cantidad de chicos hay, cuántos varones, cuántas nenas, qué proyecto educativo están llevando adelante, en qué nos podemos ayudar aparte de ponerle un plato de comida que es súper necesario. Entonces, con todo eso, trabajar con voluntarios es súper placentero, es súper placentero y renueva las energías todo el tiempo. Bueno, nuestro homenaje también a los voluntarios de Conduciendo a Conciencia y el 2, el programa que viene, volvés acá a estar con nosotros para darnos todos los detalles, pero hoy queríamos hacer la previa, aunque sea un ratito, antes de entrar a dar clase, tenemos que tener la palabra de Diego Molina. Diego, un abrazo grande y gracias. Porque quien te dice, tal vez te digo que el eslogan del 8 de octubre de este año lo hizo un tal Joaquín Molina, así que no sé, después te cuento un poquito. ¡Apa! ¡Qué bueno! ¡Me gusta, me gusta! Bueno, muy bien. Bueno, estemos en contacto. Dale, abrazo grande. Un abrazo enorme. Éxito. Gracias. Diego Molina, y ahí va a estar su hijo haciendo el eslogan. Su hijo va a estar haciendo el eslogan de Conduciendo a Conciencia, un honor que la familia esté colaborando desde ese lugar.